Manifestar en nombre del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nuestra alegría porque Sevilla ya ha sido designada como sede de la Agencia Espacial Española. Creo que es una magnífica noticia para la ciudad. Como saben, la Junta de Andalucía siempre trabajó para que esa sede viniera a Andalucía y, por lo tanto, hoy lo que toca es alegrarnos y dar la enhorabuena a la ciudad de Sevilla y a todos los sevillanos. Desgraciadamente, la felicidad no puede ser plena porque hemos tenido constancia de que Granada no ha sido designada como sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Creemos que no existen razones objetivas para haber excluido a la ciudad de Granada. Quizá alguien tenía algún miedo a darle las dos sedes a Andalucía porque, objetivamente, Granada era, sin duda, la mejor opción. Granada es ya un referente en inteligencia artificial. De hecho, ya fue designada en su momento para ser sede de la presentación del Plan Nacional de Inteligencia Artificial. Y, además, cuenta con el liderazgo de la Universidad de Granada, que ha sido capaz de crear un magnífico ecosistema digital que, sin duda, apoyaba a esta candidatura. Nosotros lamentamos esa designación. Creemos que Granada se lo merecía. En cualquier caso, insisto, creemos que es una magnífica noticia que Sevilla haya sido designada como sede de la Agencia Espacial Española y, por lo tanto, felicitamos a Sevilla y a todos los sevillanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!